Hasta diciembre, Venezuela asume presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Santa Palabra, Papa Francisco pidió a la Conferencia Episcopal promover diálogo y reconciliación en el país. Por el fin del modelo rentista, gobernador El Aysami dio inicio a la Expo Aragua Potencia 2015. Preocupación al oriente, comerciantes de Margarita avizoran poca mercancía para diciembre. Con sabor criollo, Venezuela obtuvo récord Guinness con la moneda de chocolate más grande del mundo. Masacre en Oregon, una decena de muertos dejó nuevo episodio violento en Universidad Estadounidense. Todo listo, presentada edición 70 del Béisbol Profesional Venezolano. Tour 8 en noviembre arranca la gira de Caramelos de Cianuro. La risa son tus labios rojos, pero yo le canto al ya. Docuquero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Así es, Jessica Brizoli, quien les habla Jesús Marín. Estamos listos para traerles todas las informaciones. Y comenzamos. La delegación de Venezuela asumió formalmente la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Una ceremonia realizada con la presencia de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. La ministra de Relaciones Exteriores manifestó que aunque solo se tendrá dicha tarea por tres meses, Venezuela rendirá el tiempo con proyectos especiales dirigidos al desarrollo de los pueblos del continente. Hemos estado acá recibiendo la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Como tú sabes, en mi discurso yo dije que este era un momento de reflexión, de hacer una revisión del historial poco dichoso que ha tenido esta organización en su compromiso con los pueblos de nuestra América, porque ha sido una línea completamente plegada a los países que hegemonizan en nuestro hemisferio la vida de la misma organización en sí. Rodríguez anunció además que el diplomático Bernardo Álvarez será el nuevo representante de nuestro país ante el organismo regional en sustitución de Roy Chatterton, quien asumirá responsabilidades en Caracas. Se tiene previsto que este viernes los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela se reúnan en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta. Este encuentro fue acordado el pasado 23 de septiembre en Caracas durante la reunión de las delegaciones ministeriales para ambos países para acordar la normalización progresiva de la frontera cerrada desde el pasado 19 de agosto. Se espera que durante la reunión se concrete la reactivación de los mecanismos bilaterales de seguridad que buscan combatir en la frontera el contrabando, el crimen organizado, el lavado de activos y la minería ilegal. El Papa Francisco recibió la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana durante una audiencia en Roma. Les pidió seguir promoviendo el diálogo y la reconciliación del país como prioridad de pastoral. Durante la reunión de 50 minutos, la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana conversó con el Santo Padre sobre la situación del país, la crisis fronteriza con Colombia, la próxima Asamblea Nacional de Pastoral y otros aspectos de la vida eclesial. Al culminar la audiencia, el Papa Francisco impartió la bendición a los obispos de Venezuela y estos agradecieron al Santo Padre que haya podido recibirlos, asegurando que esta visita es un signo de esperanza y de reafirmación de la comunión de todos los miembros de la Iglesia en el país. El gobernador del Estado de Aragua, Tarek El Aysami, inauguró este jueves la Expo Aragua Potencia 2015, donde aseguró que el gobierno está dispuesto a trabajar con el sector productivo para lograr el desafío de exportar productos hechos en la entidad. Bárbara Benavides nos tiene los detalles. Con una participación de más de 294 expositorios regionales y nacionales, inició la tercera Expo Aragua Potencia, una actividad que fortalece las áreas productivas y empresariales de la región. Hemos convocado todos los sectores productivos para seguir forjando el nuevo modelo económico. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, afirmó que la unión de los empresarios del sector público-privado con los trabajadores es fundamental para el desarrollo del país. Gobierno revolucionario bolivariano con los empresarios nacionalistas, a los empresarios que quieren a su patria, los empresarios que respetan a la clase obrera para superar todas las dificultades y consolidar la patria bonita, la patria hermosa, la patria de igualdad, que el comandante Chávez quiso que consolidáramos con ustedes también. Este evento es una vitrina que deja ver las potencialidades industriales del Estado Aragua, al tiempo que permite establecer alianzas estratégicas entre el sector privado. La carpa estará instalada y abierta al público hasta el próximo domingo, 4 de octubre. Desde Telearagua, Bárbara Benavides, Noticiero Benevisión. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, insistió en que Venezuela presenta una situación de emergencia económica y que se deben tomar acciones inmediatas. Capriles instó al gobierno nacional a cobrar la deuda que mantienen otros países con Venezuela por concepto petrolero para solucionar así la crisis económica que afecta a los venezolanos. Igualmente, el mandatario regional consideró que los ingresos petroleros del país deberían invertirse en la reactivación de la producción nacional y en atender los verdaderos problemas del pueblo. El gobernador mirandino señaló que el Ejecutivo venezolano no puede seguir indiferente ante lo que a su juicio es una grave crisis social y financiera. PDVSA confirmó que ya fue restablecido el servicio de electricidad en el centro de refinación Paraguaná, incluyendo la comunidad de Judivana, aledaña a la refinería de Amuay. La gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, confirmó que en el centro de refinación Paraguaná no hubo ninguna explosión y desmintió el desalojo de las familias en los alrededores de la refinería. Es totalmente falso que se haya registrado explosión en la refinería de Amuay. También es falso que se tenga evacuando las comunidades alrededor de la refinería. No está dentro del protocolo porque es una falla eléctrica que produjo la paralización de nuestra refinería. PDVSA garantiza el suministro de combustible a todo el país, ya que el circuito de refinación venezolano cuenta con suficiente inventario para atender la demanda nacional. En el estado de Nueva Esparta, la Cámara de Comercio avizora a tiendas sin inventarios y poca mercancía para la temporada navideña. María Marcano nos tiene la información. Al sector empresarial le preocupa la reducción de los tiempos de importación de mercancías para satisfacer las necesidades propias de Navidad. Piden al Ejecutivo Nacional dar respuesta ante la solicitud de libertad cambiaria. Nosotros estamos bastante preocupados porque no tenemos todavía respuesta a las solicitudes que hemos hecho al Ejecutivo Nacional sobre las posibilidades que nos permitan a nosotros obtener las divisas en el mercado libre cambiario para adquirir nuestra mercancía. El representante del gremio explica que la logística para las importaciones requiere de un lapso entre 30 y 60 días. Comerciantes avizoran que de no ser atendido el planteamiento de libertad cambiaria para la temporada decembrina la escasez de mercancía, rubros y precios elevados. No permitirá reflejar buenas ventas. En el Estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, informó que el gobierno toma acciones para garantizar el acceso de la población a los productos básicos y para frenar el desvío de alimentos hacia el comercio informal. Liz Flores nos amplía. El ministro Carlos Osorio dice que existen distorsiones con la comercialización de productos de primera necesidad. En las grandes cadenas de distribución de alimentos, donde nosotros acostumbramos precisamente a mandar una gran cantidad de productos alimenticios, esa gran cantidad de productos alimenticios comenzaron a distorsionarse dentro de ese metabolismo de sacar el producto de una estructura formal y llevarlo a una estructura informal. No es que nosotros vamos a desaparecer los productos de las cadenas formalmente establecidas, vamos a mantener los productos también dentro de las cadenas formalmente establecidas, pero estamos desarrollando toda una infraestructura comunal, que son los que mi comandante ha llamado los pedevales comunales, los pedevales o pedemercales obreros, laborales, los mercados comunales a cielo abierto que se inserten con la población precisamente para asegurar de que toda esa población, en sus diferentes regiones, en sus diferentes sectores, tenga el acceso a los productos alimenticios, a los productos de la cesta básica, a los productos de higiene del hogar, a los productos de higiene personal, de manera justa, de manera equilibrada. También informó que desarrollarán un programa de cooperación con Brasil para aumentar el abastecimiento de alimentos. Reiteró que el gobierno aprobó 21 mil millones de bolívares para subsidiar la producción de arroz, maíz, azúcar y café. ¿Qué país, con toda la guerra económica que tenemos nosotros dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional? ¿Qué país con situaciones adversas, como la conocemos todos, con el tema del precio del barril de petróleo? ¿Qué país, con todas las situaciones que hemos nosotros ido viviendo durante todos estos últimos años, continúa subsidiando, manteniendo la construcción de la vivienda, manteniendo la alimentación escolar, manteniendo el desarrollo agrícola y la producción primaria y continúa todavía subsidiando aquellos productos, precisamente para proteger al pueblo venezolano? El ministro Carlos Osorio informó que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene la meta de incrementar la producción nacional y garantizar el abastecimiento a todos los venezolanos. En este sentido, destacó que en los últimos años, el Ejecutivo Nacional logró incrementar de un millón a dos millones y quinientos mil la superficie de siembra de producción agrícola nacional. Desde la sede de la Cancillería de la República, Liz Flores, Noticiero Benevisión. Trabajadores universitarios amenazan con paralizar sus actividades desde el próximo lunes. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, Eduardo Sánchez, denuncia que pretenden ser incumplidas las cláusulas de la segunda convención colectiva, aprobadas ya 15 días, referente al pago retroactivo. Intructivo violenta la contratación que se acaba de firmar. Ahí se están explicando criterios para pagos de retroactivos que, entre otras cosas, dejan por fuera a un importante sector que es el sector de los jubilados. Si de aquí a mañana no hay una respuesta y el ministerio no nos atiende, pues lamentablemente el lunes estaríamos paralizando la universidad del país. Si no hay respuesta el lunes a martes, nosotros estaríamos convocando una marcha nacional. Y si no atienden, pues la próxima movilización tendríamos que ir a la Miraflores para que el compañero Nicolás Maduro nos atienda. Asegura que más de 200.000 trabajadores activos y aproximadamente 65.000 jubilados de todos los sectores de las universidades en el país se verían afectados. Iván Gil, ministro de Agricultura y Tierras, informó que el gobierno nacional incrementará la distribución de alimentos a la población a través de los mercados comunales a cielo abierto para evitar el comercio irregular de productos básicos. Que no son un expendio más de alimentos, sino que es la interrelación entre el pueblo productor, el pueblo creador, el pueblo organizado y satisfaciendo las necesidades de las propias comunidades. Allí está incorporado precisamente el Ministerio de Alimentación con todos sus equipos y su aparato logístico creado por el comandante Chávez y por el presidente Nicolás Maduro. Está el Ministerio de Agricultura con todos sus agricultores y está la nueva forma de organización que nosotros estamos potenciando, que es Las Comunas. Iván Gil destacó que el gobierno de Brasil brindará apoyo técnico para impulsar la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos. En Zulia, choferes del transporte público que cubren las rutas de los municipios fronterizos protestaron en las inmediaciones en la Plaza de Toros de Maracaibo para exigir que se respete el derecho al trabajo. José Leonardo Nava nos tiene la información. 1.800 trabajadores del volante pertenecientes a siete líneas que componen el bloque de transporte del Caribe aseguran que tienen aproximadamente un mes sin trabajar debido a que las autoridades les prohíben transportar a los pasajeros hasta Paraguachón. Destacaron estar de acuerdo con el estado de excepción aplicado por el Ejecutivo Nacional en los municipios fronterizos pero rechazan que sean señalados de contrabandistas. Queremos que nos dejen llegar hasta Paraguachón porque nosotros prestamos un servicio hasta ahí. La segunda propuesta es que nosotros queremos si es que dicen que nosotros los transportistas somos bachaqueros, bueno, hermanos, que nos instalen gas. Resaltaron que a pesar de estar legalmente constituidos no han sido tomados en cuenta por las autoridades y que los verdaderos bachaqueros siguen pasando el combustible sin ningún tipo de restricción sobre todo por el sector La Paila Negra del municipio Mara. No se justifica que una madre que vive allá en Guarero no pueda venir para acá, para Maracaibo a comprar la lista de sus hijos porque no hay transporte porque los transportistas no los dejan pasar. Entonces, yo creo que es justo lo que se está solicitando en el día de hoy que más de todos 2.000 padres de familia lo dejen atravesar el puente sobre el río Limón y que lleguen hasta la frontera con Paraguachón. Los trabajadores del volante piden al propio gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas y a las autoridades militares se han incorporado a las mesas de trabajo el resto de las rutas que cubren los municipios fronterizos destacan la posibilidad de llegar a un consenso a través de la vía del diálogo y en caso contrario están dispuestos a radicalizar sus acciones desde protesta. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Isis Ochoa, vicepresidenta para el socialismo territorial asegura que las comunas deben asumir mayor protagonismo en la distribución de alimentos para enfrentar la denominada guerra económica. Y ya hemos hecho, para este fin de semana tenemos más de 1.200 mercados comunales a cielo abierto, en las calles, en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela pero también hay toda una política de acompañamiento técnico a la agricultura familiar, a la agricultura social. Ahorita me compartía el ministro Iván Gil unas cifras que no son nada desdeñables más de 2.500 millones de bolívares destinados a transferencias de recursos a consejos campesinos, pescadores, consejos comunales, comunas, productores primarios con un equipo de acompañamiento técnico también. Destaca que este año los consejos comunales han sembrado más de 7.386 hectáreas de alimentos a las que suman más de 82.000 hectáreas productivas que están en las comunas. Trabajadores de Corpoelect informaron que desde hace un mes Planta Centro está paralizada por labores de mantenimiento. Randolfo Blanco con la información. Los representantes del sindicato de la empresa eléctrica del estado informaron que desde hace un mes que se inició el mantenimiento de una de las unidades, Planta Centro no está aportando ni un megavatio al sistema interconectado nacional. Esta es una de las razones del constante racionamiento que se está aplicando en las últimas semanas. Las temperaturas pueden incidir pero también podemos decir con toda propiedad que también las lluvias, cuando se acercan las lluvias y cuando estamos en lluvias también el sistema está vulnerable. O sea, prácticamente es un problema y un tema de mantenimiento preventivo y no correctivo que es lo que actualmente se está haciendo. Este jueves se cumplieron 50 años de la creación de la Escuela de Formación Germán Celis Esauné, único centro de capacitación en el país que prepara exclusivamente al personal técnico eléctrico. Los trabajadores denunciaron que desde hace cinco años la escuela mantiene un cierre técnico. Los representantes sindicales informaron que el 70% del personal técnico que elabora en Corpolet es egresado de esta escuela. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Miguel Arias, director de Politáchira, informó que fue detenida en el municipio García de Eiva una mujer de 25 años por portar 42 tarjetas de crédito del Banco de Venezuela. Arias aseguró que la mujer intentaba cometer ilícito cambiario en Colombia y fue detenida por los uniformados, quienes se encontraban en un operativo para combatir el contrabando. La comisión policial intervenirla, se mostró nerviosa y se le hizo la revisión personal logrando recuperar estas 42 tarjetas que no son de ellas, son de diferentes personas. Estas personas van a ser citadas al Ministerio Público para que respondan por toda esta situación que se corrigió. El director de Politáchira informó que en 48 horas de procedimiento policial se han capturado a cuatro presuntos atracadores en varias zonas del Estado y fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Trabajadores de la empresa de vehículos chinos Sibetchi denuncian presuntas irregularidades y atropellos por parte de la Junta Interventora que asumió el control de la organización hace ya tres meses. Los trabajadores se protestaron al frente de la empresa para solicitar al Gobierno Nacional que investigue y tome medidas al respecto. A esta Junta Interventora debido al direccionamiento de los vehículos existe una ley donde los vehículos no pueden ser comercializados directamente de planta y aquí está sucediendo. ¿Por qué pasará eso, señor Presidente? Cuando aquí usted mandó a esta Junta dijo que los vehículos iban a ser direccionados por Venezuela Productiva y Venezuela Productiva me supongo yo que queda en Caracas, no aquí frente de Sibetchi. Los trabajadores informaron que en estos momentos por falta de materia prima están ensamblando solo tres vehículos de 40 que producían. Cuentan con las piezas para ensamblar minibuses y carros modelo A60 pero la Junta Interventora no ha aprobado la adecuación desde la planta. Marcelo Resende, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura junto al embajador de Brasil en Venezuela Rui Pereira informó que brindarán apoyo al gobierno venezolano para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el abastecimiento. Un conjunto de órganos, un conjunto de técnicos de diversos ministerios que se suman para apoyar aún más ese proceso en el área de abastecimiento, en el área de la producción agrícola. Aquí está la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil que va a cooperar con toda la estructura del Ministerio de Alimentación y la FAO bajo esa orientación de nuestro director general se suma a ese proceso de fortalecer aún más el proceso de la producción agrícola y del abastecimiento del país. El embajador de Brasil destacó que desarrollarán un plan de cooperación con Venezuela. ...de los propósitos de solidaridad y fraternidad que tiene Brasil con Venezuela y que tiene que ver con una cosa que es fundamental, que es central, que es tener comida, tener comida de calidad, tener comida saludable y tener comida suficiente para alimentar a todos los que necesitan comer. Vecinos de la Avenida Sanz del Marqués aquí en Caracas cerraron la vía en ambos sentidos como protesta por la inseguridad que, según denuncian, los azota a toda hora. La acción colapsó los tramos de la Cota Mili de la Avenida Francisco de Miranda yacentes a la zona entre las 7 y las 9 de la mañana. Los residentes exigen mayor presencia policial. ...es que aquí haya recorrido de los tres cuerpos policiales, tanto Policía de Sucre como Policía de Miranda y de noche la Guardia Nacional. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque un solo cuerpo policial no da basto para que la delincuencia sea multiplicado. La policía del municipio de Sucre se comprometió con la comunidad de reforzar las labores de resguardo en el sector. En el sitio donde nos encontramos funcionaba anteriormente un módulo policial. En esta oportunidad se va a activar para sitios de encuentro y reuniones a fin de planificar políticas en materia de seguridad con la Policía Nacional Bolivariana, con la Policía del Estado Miranda, con la Guardia Nacional y, por ende, con la Policía Municipal de Sucre. Las autoridades también anunciaron la instalación de cámaras de seguridad. El cadáver de un hombre envuelto en bolsas plásticas y con signos de tortura fue abandonado a un extremo de la autopista Francisco Fajardo aquí en Caracas. En horas de la madrugada de este jueves, trabajadores de la planta Caricuado de PDVSA Gas localizaron el cuerpo de un hombre abandonado en la cuneta de la autopista Francisco Fajardo sentido oeste-este estaba envuelto con bolsas plásticas y cinta de embalar en el rostro, el torso y en los pies. Las características del cadáver son de un hombre de aproximadamente 30 años, piel morena y cabello negro. Vestía pantalones color gris, franela oscura y zapatos deportivos. Se presume que fue ejecutado en otro sitio y posteriormente fue abandonado en este punto de la autopista a la altura de Mamera. Funcionarios del 6CPC realizaron el levantamiento y hasta el momento desconocen la identidad de la víctima y la causa de su muerte. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado al salir de una agencia bancaria de Catia aquí en Caracas. Supuestamente pertenecía al servicio de escoltas del diputado Freddy Bernal. El uniformado logró abatir a uno de sus atacantes. El oficial Alexander José Faría Peñalosa salió de un banco ubicado en la séptima avenida del sector Pérez Bonal de Catia cuando varios hombres lo interceptaron para robarlo. Desenfundó su arma hirió de muerte a uno de los delincuentes pero recibió tres disparos. Fue trasladado al hospital a Ricardo Vaquero González conocido como el periférico de Catia pero ingresó sin signos vitales. El agresor abatido no portaba identificación. Paría es el segundo funcionario adscrito al servicio de escoltas del diputado Freddy Bernal asesinado este año. En Charayave fue asesinado un supervisor jefe de la policía de Miranda que se encontraba a franco de servicio por integrantes de una peligrosa banda delictiva presuntamente al ser reconocido como un funcionario de seguridad. Oliver Rodríguez nos ofrece más detalles. José Rafael Vilera de 48 años se encontraba de vacaciones por lo que no estaba armado. La víctima esperaba una unidad de transporte público cuando fue abordado por dos delincuentes quienes sin mediar palabras le dieron un disparo en la cara causándole la muerte. Autoridades aseguran que ya tienen plenamente identificados a los responsables del homicidio. Tenemos identificados dos sujetos de esa banda uno apodado Hernano y el otro Samurito y presumimos que reciben adyacente el lugar en una organización llamada Charaví y esperamos en las próximas horas practicar su aprehensión. Estamos viviendo en este momento una crisis por el índice delictivo que mantenemos en la organización. Por la investigación preliminar y lo violento del hecho se presume que lo habían identificado como funcionario policial. Una vez que cae al suelo ellos lo revisan y se presume o efectivamente se confirmó de que le fue sustraído su pertenencia la pertenencia como la cartera. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan su curso para dar con el paradero de los autores de este crimen. Con este hecho se eleva a 105 el número de funcionarios asesinados en Miranda y Caracas en lo que va de año 2015. Desde Echar a Llave Estado Miranda Oliver Rodríguez Noticiero en Estados Unidos al menos 10 muertos dejó un tiroteo registrado en la Universidad de Oregon. El presidente Barack Obama afirmó que se han convertido en una rutina las masacres por violencia armada en su país. Esto se ha convertido de alguna manera en una rutina. Las informaciones son rutinarias mi respuesta aquí en este podio termina siendo algo rutinario la conversación y lo que ocurre después se ha convertido nos hemos vuelto insensibles hasta esto. Además de las víctimas mortales resultaron heridas 20 personas en el hecho ocurrió en el Community College de UMCOA en la localidad de Rosberg en Oregon. Autoridades informaron que el agresor fue abatido y las instalaciones del edificio fueron evacuadas. De acuerdo a fuentes policiales desde el principio de 2015 se han registrado 204 sucesos de este tipo en suelo norteamericano con un total de 253 ciudadanos asesinados. Bien es momento de hacer nuestra primera pausa y al regreso bombardeo consecutivo. Rusia busca erradicar terrorismo del Estado Islámico. Este sábado a las 11 de la noche directamente de la novela Amor Secreto nos visita Orlando Delgado y él viene así dispuesto al aprendizaje ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Es válido. Sí, totalmente. Los invito a todos mis televidentes a que me vean en mi entrevista a las 11 de la noche este sábado ya que revelaré varios secretos de mi vida sexual. Nervioso, entiéndanlo, los esperamos. Tranquilo Orlando, tranquilo, tranquilo. Noticiero Benevisión Información Justa y Balanceada Bien, continuamos con más de su noticiero Benevisión y les contamos que el presidente de la República Nicolás Maduro encabezó un conversatorio en la pastora en honor al diputado Robert Serra asesinado hace un año. Con respecto a las investigaciones sobre la muerte de Serra, el primer mandatario nacional aseveró que no falta ningún nombre involucrado. Nosotros orientamos todo el hilo de la investigación desde los autores materiales directos, desde los autores materiales cómplices, hasta los autores intelectuales y fuimos uno por uno, solo nos falta uno, hacerle el juicio y capturarlo y algún día habrá justicia. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? A Álvaro Uribe Vélez que fue quien dio la orden para asesinar a Robert Serra. El jefe de Estado afirmó que la juventud venezolana guiada por su ímpetu y compromiso va a dar una elección de patria en las próximas elecciones parlamentarias pautadas para el 6 de diciembre. Es lo que vamos a ver el 6 de diciembre de este año. Prepárense ustedes para el volcán del 6 de diciembre de este año la juventud va a dar una elección de patria. Anótenlo. Anótenlo. Para los que dudan, para los que vacilan. Antonio E. Carri, presidente de la Fundación Arturo Busler Pietri, anunció que el sistema educativo de Venezuela está colapsado y en emergencia. E. Carri dijo que las infraestructuras educativas están en ruinas y hay un déficit de 13 mil de ellas en todo el país con el agravante de que no hay plan de recuperación de escuelas. Queremos denunciar que hay más de 42 mil designaciones ilegales del Ministerio de Educación sin aparición en Gaceta Oficial, sin ningún concurso, sin ninguna clase de requisito cumplido de acuerdo a la ley. E. Carri también hizo referencia a la crisis en la docencia, destacando que los educadores no tienen seguridad social. Por último, criticó los contenidos educativos, calificándolos de inconvenientes por la carga de adoctrinamiento que a su juicio conllevan. La fracción del PSUV en la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en conmemoración del primer año del asesinato del diputado Robert Serra, quien fue hallado sin vida en su residencia en La Pastora junto a su asistente María Herrera. Diana Vásquez nos amplía. Durante una sesión especial en el Salón Elíptico, Diosdado Cabello, presidente del Poder Legislativo, denunció que la ausencia de la bancada de la oposición en el homenaje a Robert Serra evidencia que están detrás de la muerte del parlamentario. La derecha apunta bien, apunta bien. Tienen experiencia en eliminar nuestros cuadros. Más de 3.000 muertos durante la Cuarta República, muertos y desaparecidos. Lo que ellos hacen ahora es selectivo, buscar, hacerle daño a la revolución bolivariana. Pero con la caída de Robert se han levantado millones de jóvenes en toda Venezuela. La fracción del PSUV acordó rendir honor a la memoria de Robert Serra, a su trabajo parlamentario y juvenil ante el Consejo del Municipio Libertador. Desde el Parlamento, Diana Vásquez, Noticiero Benevisión. David Smolansky, alcalde de Latillo, reinauguró la Unidad Educativa Municipal Rural Pedro Camejo, la escuela más antigua del municipio con 81 años de fundada. El alcalde manifestó su entusiasmo por la reparación y reinauguración de la escuela, la que estudia más de 60 niños y aseguró que con esto se está invirtiendo en el futuro del municipio y del país. esto sea el inicio de una gestión de educación que se ha venido haciendo por dos años con muchos sacrificios que no solamente beneficia a los atillanos, sino que sea una referencia para cualquier mirandino, para cualquier caraqueño y para cualquier venezolano. El candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 6 de Miranda, Elías Agua, junto al ministro de Educación Rodulfo Pérez, inauguraron el centro de educación inicial Simóncito, la Hacienda 1 en la parroquia Filas de Mariche, Estado Miranda. Agua informó que en la entidad están rehabilitando 70 instituciones educativas que a su juicio han sido abandonadas por la gobernación. El gobierno del presidente Nicolás Maduro entregándole a la comunidad de la haciendita Urbanismo de la Gran Municipalidad su unidad para sus niños, para sus jóvenes. Hoy es un día de felicidad porque seguimos abriendo espacios para la vida, para la formación, para la conciencia. En el ámbito de la educación en América Latina somos uno de los pocos países del mundo que tienen un 75% de escolaridad. Eso significa que de cada 100 estudiantes 75 están en un espacio educativo. Noticiero Verevisión te dice con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El caso que les presentaremos hoy llama a la reflexión de todos. Muestra como una persona cuando tiene ganas de superarse lo logra a pesar de las circunstancias que le toca vivir. Me refiero a una joven quien desde su infancia fue víctima de violencia física y violencia sexual. Yo nunca supe lo que era jugar con tener una niñez pues como quien dice. ¿Por qué? Porque mi mamá era muy agresiva conmigo. Me maltrataba demasiado. Muchísimo. Yo recibí muchos golpes de ella. Cuando me mandaba a cambiar las comidas por dinero, por droga. Cuando me mandaba a comprar la droga y si llegaba sin eso me caía a golpe. patadas. Me guindaba por los cabellos y me dejaba caer. Recuerdo que tres veces me las perdí. ¿A dónde te fuiste? Me metí en unas quebradas, en unos ríos porque de verdad ya no aguantaba los golpes. Fue criada por su padrastro quien abusaba sexualmente de ella desde los ocho años de edad. Mi padrastro él me crió desde que ella estaba embarazada de mí porque mi papá nunca se quiso hacer cargo de mí. Y entonces él era el que nos mandaba a los mercados, nos hacía las compras, todo eso. Y apenas llegaba eso de la casa y a las media hora se desaparecía, nos dejaba sin comer. Yo decía que yo no podía ser igual que mi mamá, que yo tenía que salir adelante. Esta joven finalmente logró denunciar. Cuenta con una medida de protección y permanece resguardada en una casa abrigo. Los problemas no limitaron sus ganas de seguir adelante. Hoy cursa el cuarto semestre de educación biológica y pertenece a la Selección Nacional de Taekwondo por el Estado Vargas. Eso me ayuda un poco sobre todo con lo que es la disciplina, la constancia y todo eso. Porque para una situación de como yo he vivido era como para yo también caer en las drogas, qué sé yo, y eso me ayuda un poco. Mi recomendación, bueno, si tienen a su mamá al lado, porque yo nunca la tuve que encontrarle nada de mi niñez, que hablen con su mamá y si no la es para que busquen otras ayudas psicológicas, tu mejor amigo, te puede escuchar. Esta joven no denunciaba por temor a las amenazas de su padrastro hasta que tomó la decisión que le permitió ver la vida con optimismo. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece hasta 20 años de prisión por violencia sexual. Desde Noticiero Venevisión te decimos con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Bien, hacemos otra pausa y en breve ampliarán servicio en telecomunicaciones. Argentina envió un nuevo satélite al espacio. Noticiero Venevisión Información justa y balanceada. Continuamos, Venezuela entró nuevamente al libro Los Récords Guinness, esta vez con la moneda de chocolate más grande del mundo la cual se preparó durante la tercera Feria Internacional del Chocolate en el Polidoro de Caracas. Rafael Aníbal Camacho estuvo allí y nos cuenta más. La moneda tiene un tamaño de 2 metros por 40 centímetros de largo y 20 centímetros de espesor rompiendo el récord que se había establecido en Italia en el año 2012. Se han llegado ya los 370 kilos y medio de chocolate puramente venezolano vertido en este molde para crear la moneda de chocolate. Ahora, es importante destacar que tenemos la cantidad de chocolate suficiente como para partir el récord pero únicamente será oficial del todo cuando se cierre y cuando una vez abierto esté ya el chocolate sólido y además tenga el sello del Bolívar. Leudis González, presidenta de la fundación Nuestra Tierra reveló que la moneda se preparó con cacao proveniente de varias regiones de Venezuela. Mira, viene de Caripito en el estado Monagas, tiene cacao porcelana, tiene guasare, tiene cacao de sucre, tiene cacao de Miranda, tiene cacao de varias partes del país que transformamos en chocolate para poder hacerlo. Solo queda esperar hasta el próximo domingo cuando cada asistente a esta tercera feria internacional del chocolate pueda degustar un pedazo de este récord guinés que ha puesto nuevamente a Venezuela en los libros de historia. Desde el Poliedro de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. Por segundo día consecutivo, Rusia bombardeó posiciones del Estado Islámico en Siria luego de que el presidente Vladimir Putin decidiera apoyar a su aliado Bashar al-Assad a través de una serie de ataques aéreos contra el grupo terrorista. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos siete civiles murieron durante la ofensiva militar. Una de las víctimas resultó ser un menor de edad. Putin aclaró que esas muertes son falsas y que solo se trata de ataques informativos. Además, Estados Unidos y Rusia ya iniciaron comunicaciones para evitar algún tipo de diferencia en dicha cometida. Desde la Asamblea General de la ONU el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu arremetió contra el organismo internacional al acusarlo de ser obsesivamente hostil hacia su país y de haber mantenido un completo silencio ante el acuerdo nuclear con Irán. El gobierno de Estados Unidos confía en que pronto lograrán un acuerdo con Cuba para normalizar el servicio aéreo entre ambas naciones. Seis aerolíneas norteamericanas han expresado su derecho de ofrecer vuelos comerciales a la isla entre ellas American Airlines Delta United. En Alemania la fiscalía aclaró que no ha abierto formalmente ninguna investigación contra el ex presidente de Volkswagen Martin Winterkorn al corregir así un comunicado emitido el pasado lunes. En Colombia el máximo jefe de la FARC alias Timoshenko aseguró haber ordenado a sus guerrilleros suspender los cursos militares y por el contrario dedicarse a la formación política y cultural. Y Argentina lanzó al espacio su segundo satélite geoestacionario ARSAT-2 construido en el propio país y que brindará servicios de telecomunicaciones a todo el continente antiamericano. Bien, vamos a hacer una pausa y a regreso. Estreno musical. Artista colombiano presenta este viernes su conexión. Ya no sé ni en qué me pierdo porque cuando busco te vuelvo a encontrar. Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Tendré mi vida en la tuya y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo entre mi vida y la tuya Bien, y seguimos con las noticias del entretenimiento y comenzamos con el Papa Francisco que sorprendió a todos con la edición de un disco de rock progresivo. El director musical de esta obra es Don Giulio Neroni un músico italiano que colaboró con Juan Pablo II y Benedicto XVI para él fue muy importante mantener la personalidad del Papa Francisco y su línea pastoral de puertas abiertas. Ya está disponible la primera canción con ecos de Pink Floyd y Bon Jovi al mismo tiempo que se escuchan versos de sus discursos. Y Caramelos de Cianuro vuelve a los escenarios con su nuevo disco 8 y esperan elevarse como astronautas para llevar a todos un mensaje positivo con la gira que comienza el próximo mes de noviembre por varias ciudades de nuestro país. Y les contamos aún en los escenarios y con una inmejorable carrera artística que le ha permitido el reconocimiento en la última ceremonia de los Oscars. Lejos de retirarse se espera que la actriz dirija a Mayfair Leith en Sydney para la ópera australiana. Y de moda estilismo y música se vistió la nueva edición de Pasarela 261 en el Palacio de Eventos de Venezuela en Maracalbo lo que para Nidal Nohile y Juan Carlos Villasmil resulta una buena oportunidad de exposición para los diseñadores y modelos de la región. La primera noche contó con la participación de los maracuchos de Caibo y el desfile de la diseñadora Gabriela Márquez quien presentó su colección inspirada en la corona imperial. La novedad es que su formato de expoevento permitió a los asistentes apreciar de cerca el trabajo de los participantes durante los tres días de actividades. Y la casa Vestidos por los Ángeles presenta una exposición para toda la familia donde podrán disfrutar de más de 100 trajes de películas como Titanic y Star Wars. Además los asistentes podrán jugar con videojuegos educativos sobre la historia de estos disfraces y sus producciones. Y Pamela Anderson estuvo en la gala del 35 aniversario de la Organización de Protección para los Animales y además de colaborar con ellos para la entrega de un premio fue capturada muy amistosa junto a su ex marido Tommy Lee y su actual pareja. El colombiano Fonseca presenta su quinto álbum de estudio este viernes 2 de octubre bajo el título de Conexión. Esta producción incluye las participaciones especiales de Juane, Víctor Manuel y la filarmónica de Praga. Además tiene 13 temas y su primer sencillo promocional Entre mi vida y la tuya ya es un éxito Billboard con el primer lugar de la lista tropical. Bien y al ritmo de la música nos vamos a ir a la pausa y al regreso los deportes solo días para comenzar la temporada de nuestra pelota venezolana. El señor William Camacaro de 59 años de edad necesita con carácter de urgencia el medicamento Ceroquel RX de 300 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0412 355 2045 Un aporte y más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien y comenzamos los deportes con béisbol porque la temporada de la pelota criolla está cada vez más cerca de comenzar. este jueves fue presentada la edición 70 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que se jugará en honor a Pablo Ignacio Morales Chirinos. Una temporada más que usted podrá disfrutar por aquí por Venevisión con el equipo campeón. Directivos de los ocho equipos de nuestra pelota rentada así como el presidente de la Liga Oscar Prieto Parga y figuras destacadas de nuestra pelota se hicieron presentes en esta rueda de prensa donde se otorgaron reconocimientos a peloteros de la talla David Concepción Robert Pérez Maglio Ordóñez y Víctor Davalillo. La temporada 2015-2016 arrancará el próximo 7 de octubre con cuatro encuentros. Leones ante Caribes, Tigres ante Navegantes, Cardenales versus Bravos, versus Tiburones y Bravos ante las Águilas del Zulia. Pasamos al Béisbol de las Grandes Ligas, Milwaukee ante San Diego tercer inning y Yangervi Solarte que conecta soberbio cuadrangular por todas las rindas de la derecha. Honrón 14 de la campaña para el caraboveño terminó de 4-2 con vuelacer con dos remolcadas y una anotada en el triunfo de los padres sobre los cerveceros tres carreras por una. Hernán Pérez se fue de 4-2 y Alexia Marista falló en una visita al plato. César Jiménez lanzó dos episodios, ponchó a uno y otorgó un pasaporte. Mets ante Philly octavo episodio Andrés Eloy Blanco que la saca del parque por todo el desfile y vemos la conexión en el séptimo cuadrangular de la campaña para el venezolano que terminó de 1-1 con Honrón Remolcay anotada en el triunfo de Filadelfia sobre los Mets de 3-0 Odubel Herrera se fue de 4-1 con un doblete y Freddy Galvis de 4-0. Notas del fútbol en el Madrigal el Villarreal derrotó al Victoria Pilsen por la mínima diferencia en el marco de la Europa League Leo Batista anotó el tanto del submarino amarillo Y en más resultados en Roma la Lazio derrotó al Saint-Étienne de Francia 3x2 en una jornada por demás interesante con muchísimos encuentros en el marco de esta Europa League el segundo torneo de clubes del viejo continente Bien y con esto llegamos entonces al final de esta emisión de Noticiero Benevisión Gracias como siempre por acompañarnos y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden Chao, chao Gracias por ver el video.